buenas tardes mis amigos hoy nos encontramos en la ciudad de kate coral florida les voy a mostrar esta casa que es cuatro cuartos tres baños dos garajes tiene piscina en la parte de atrás entrada circular es construida en el 2021 el vendedor está ofreciendo 10 mil dólares para gastos de cierre si la oferta es aceptada nada vamos a ver lo que ustedes piensan de esta propiedad déjenme saber en los comentarios abajo un saludo un saludo y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.